Hola amigos de Autos de Primera.com Hoy tenemos otra gran primicia para ustedes y la están viendo en este momento el nuevo Mercedes-Benz AMG A35 que ya está disponible en el país y para eso hoy me acompaña Juan Carlos Díaz que es una de las personas más expertas en este tipo de autos en Automotores La Floresta Mercedes-Benz aquí en Bogotá. Juan Carlos un saludo especial a los seguidores y vamos a hablar ya de este tote. Sí, un saludo a todos, a ustedes, bienvenidos y buenísimo que estemos viendo este nuevo tote que tenemos acá en Colombia. Así es, seguramente muchos dirán, pero bueno este es el mismo A200 que ya conocíamos desde el año pasado, la verdad es que es la misma carrocería pero en la versión de entrada deportiva que tiene la serie AMG Mercedes-Benz en el mundo. Sí, es que tú hablas muy bien del carro, o sea realmente es una carrocería la entrada a la marca, pero cuando estamos hablando de la 35 ya viene con un motor absolutamente deportivo, la entrada de la deportividad a la marca Mercedes-Benz. De la serie AMG. De la serie AMG por supuesto, entonces pues nada, vas a encontrar un par de diferencias importantes en términos de potencia, motorización y bueno look exterior que me imagino que ya vamos a hablar de eso. Sí, ya estamos viendo incluso en este momento en el frente que la lama, la típica lama donde está el emblema AMG ahora es de dos rayitas por decirlo así. Sí, eso es uno de los grandes cambios, el tema del bumper delantero y el bumper trasero cambia muchísimo para que el carro se vea mucho más robusto, más deportivo y por supuesto en la parte de la persiana vas a encontrar el anagrama que dice AMG, eso pues obviamente es característico de todos los vehículos que vienen en términos de deportividad. ¿Las luces si son iguales? La luz LED y la parte de abajo tenemos el bumper más aerodinámico y también es funcional la entrada de aire. Sí, tienes que hacerlo pues funcional para que esos frenos tengan algo de refrigeración, es un carro supremamente deportivo y tienes que hacer que casi que todo en el vehículo sea completamente funcional, las luces si son exactamente iguales y son LED. Hablemos un poco del motor, este es un 2 litros turbo de 302 caballos de potencia. Un 2 litros turbo de 302 caballos de potencia con tracción en las cuatro ruedas, o sea 4Matic. Exactamente y 400 Nm de torque. 400 Nm de torque, aceleración de 0 a 100 en 4.7 segundos. ¿Y la velocidad está limitada a 250 km por hora si no estoy mal? Exactamente, sí están limitados a 250 km por hora por temas de seguridad. En Alemania existe la posibilidad de que se pueda pues obviamente quitar ese tope de velocidad pero acá no, vienen limitados a 250. Bueno y para toda esa potencia pues para eso hay que tener unos grandes frenos, ahí estamos viendo que tiene unas grandes llantas ahora, los rines son de 19 pulgadas de 5 barras dobles. Sí, fíjate que los frenos tienen una cosa bien importante, por supuesto vienen contramarcados con ese tema de AMG, son unos frenos impresionantes en términos de tamaño, pero si ustedes se dan cuenta también vienen perforados y refrigerados que normalmente en este tipo de carro de entrada pues no se encuentra, entonces son unos frenos de mucho performance. De entrada pero la línea deportiva. De entrada a la línea deportiva, sí tienes toda la razón, claro. Listo, lateralmente también estamos viendo un Beckett que lo hace también muy deportivo. Sí, pues o sea lo que te puedo contar básicamente es que en la parte lateral, la parte delantera pues no deja de ser un claseado pero lo vas a encontrar muy deportivo, no solamente el tema del freno sino también vas a encontrar ese anagrama que dice en la parte del guardabarro delantero que dice Turbo Informatic, entonces eso te da pues información de que el carro es muy, 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 muy deportivo. Y en la parte trasera pues vas a encontrar también los stops que son los mismos, pero el bumper trasero viene con un diseño mucho más amplio, con unas salidas pues obviamente de aire que lo hacen ver bastante deportivo y las dos terminales de exhausto, uno a cada lado que pues obviamente ya se da cuenta uno que esto es el Mega Mega Totti. Listo, y arriba vemos que tenemos un spoiler que es la configuración que se hizo para Colombia pues más deportivo digamos que el tradicional A200. Sí, vas a encontrar además en el tradicional A200 vas a encontrar el spoiler sin esa pequeña aleta que ves blanca pero podrías encontrar esa en fibra de carbono o una más grande en fibra de carbono pero esa es la configuración que viene en este momento con la cual llegó el carro a Colombia. Listo, para los que no saben contémosles un poco acerca del Ford Matic. Bueno, el Ford Matic básicamente es la opción de tener tracción en las cuatro ruedas, para este A35 hay una nueva opción que te la quería contar, básicamente los A45 que son unos carros de mayor potencia, anteriormente venían con la tracción en las cuatro ruedas en un modo pues hidráulico, este cambio ya es electromecánico, entonces tiene mucho más respuesta en términos de poder poner la potencia mucho más rápido en el piso, entonces pues mejora mucho. Claro que sí, por algo es un auto deportivo. Vamos a ver aquí el baúl, que es el mismo del A200, estos carros por supuesto no traen llanta de repuesto. Sí, necesitan unas llantas que sean muy blandas para poder poner esa potencia, los 302 caballos pues necesitan unas llantas blandas para que se pueda sostener. Perfecto, bueno, ya vamos a continuar hablando del nuevo A35 de Mercedes-Benz, el nuevo AMG A35, ahora vamos al interior a mostrarles todos los detalles del interior que también es espectacular. Bueno Juan Carlos, ya estamos aquí al interior del nuevo Mercedes-Benz AMG A35, una verdadera máquina impresionante, cambia muchas cosas frente al A200, de entrada estoy viendo un volante más deportivo, las sillas también son más deportivas, costuras rojas, iluminación, cuéntame básicamente cuáles son los cambios que tiene esta línea deportiva. Bueno, si vas a encontrar un timón mucho más deportivo en términos de feeling, el tacto de la mano, la parte pues obviamente de aluminio y en la parte baja completamente plano, mira que es muy bonito. Vas a encontrar también en el timón pues toda la parte multifuncional, las sillas son con unas paquetas completas, o sea no tienen apoyacabezas sino son el espaldar completo, que eso se ve muy lindo y el material de las sillas son alcántara y cuero, o sea son... Con costuras rojas. Con costuras rojas, correcto. Y hay un cambio acá importante que veo es que esta línea A35 trae ya eléctrica y memorias para poderlas. Sí, son las sillas eléctricas y tiene tres memorias adicionales, también vas a encontrar pues por supuesto todo el paquete de iluminación completo y la pantalla completa, el paquete de iluminación fíjate viene, no sé, todos los colores, infinidad de colores y lo puedes pedir inclusive por intermedio del asistente personal EG y Mercedes. Aquí tenemos, aquí tenemos igual el MBUX que funciona perfectamente en el A200. Sí, exactamente, o sea acá yo puedo ver absolutamente todo, pedirle absolutamente todo, las funciones pues obviamente de manejo, bueno puedo hacer lo que quiera, otra cosa importante también que vas a encontrar es que vas a encontrar en términos de conectividad, en términos de conectividad vas a poder tener Apple CarPlay y vas a tener la opción de Android Auto, también vas a encontrar acá en la parte baja todo el sistema donde vas a tener carga inalámbrica que pues es muy difícil encontrar en este momento en cualquier vehículo en el país. Listo, y ahora que hablamos del tema de 4MATIC, ¿eso es un tema automático o yo lo activo desde algún botón al interior del auto? No, realmente en este carro pues está completamente, siempre está funcionando, la tracción la reparte 50-50, 50% en el eje delantero y 50% en el eje trasero, podría modificar esos valores por supuesto dependiendo de, pero generalmente 50-50. Listo, para los que quieran conocer más detalles de cómo funciona el MBUX con todas las funciones de inteligencia artificial, los invitamos para que aquí en esta pantanita en la parte de arriba vean el video del A200 donde les contamos cómo funciona todo eso. Juan Carlos, hablemos un poco de la seguridad, este carro que, en cuanto a seguridad, ¿qué equipa? Pues obviamente todos los temas de controles de tracción, estabilidad y adicional pues en la parte ya activa vamos a tener los airbags, que son 7, los de parales, los que vienen pues de la parte cortina y ya, son 7 airbags en total. Juan Carlos, cuéntame un poco aquí acerca de los modos de manejo que trae el AMG A35. Bueno mira, acá en la pantalla tú te puedes soportar sobre la parte que dice AMG, ingresas directamente a la parte de AMG y acá pues obviamente puedes entrar y empezar a escoger cómo quieres manejar tu carro. En términos de tren de potencia, la caja si la quieres automática o pues obviamente manual o si quieres manejar directamente la opción de Start Race, que es la opción de arrancada rápida, que la puedes manejar directamente ya en el control acá, acá hay un botoncito que te puede ayudar a soportar esa opción. Esta es la caja que viene de doble embrague, pues bien es una caja de 7 cambios hacia adelante y es una caja supremamente rápida, mucho más rápida que la versión anterior. Listo, ¿y cuántos modos de manejo tenemos? En la versión del motor como tal vienen 4 versiones, vamos a ver si las encontramos acá, mira, vas a propulsión, entras, reducida, moderada, Sport y la dinámica. Perfecto, eso nos da la opción de disfrutar el carro al máximo. Sí, claro, lo puedes llevar en una opción muy deportiva o en una opción reducida si estás pues obviamente manejándolo en la ciudad y lo que quieres es básicamente un carro como mucho más reposado, mucho más tranquilo, que no hagas esas reacciones al acelerador tan rápidas. Juan Carlos, tremenda máquina definitivamente, ya no solo sobra sino salir a probarlo, vamos a ver si más adelante les tenemos una prueba completa más dinámica mostrándoles todas las aptitudes de este vehículo de entrada a la línea AMG Mercedes-Benz. No es tan fácil, no llegan muchos autos, es un auto muy exclusivo para los que les gusta más deportividad. Solo falta decirles el precio de lanzamiento, Juan Carlos. Un súper precio, 165 millones 900, lo van a poder ver y encontrar acá en Automotores La Floresta y nada, bienvenidos a que vengan y lo puedan ver. Listo, ya saben, Juan Carlos los puede recibir acá para que conozcan más detalles del nuevo AMG A35 que llegó al país. Si les gustó este video no olviden darle like, compartirlo, hacer alguna pregunta o comentario en la descripción, ahí les estaremos contestando todas las preguntas que ustedes hagan y por supuesto suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video. Gracias.